bienvenidos amigos míos a este nuevo vídeo en el cual nosotros el día de hoy vamos a ver lo más cenebroso lo más ultra tumba el día de hoy está grabando esta web vamos a estar viendo los peores vídeos están así como como eran las hueas los vídeos los mejores vídeos que son así como los mejores vídeos screamers que puedo encontrar en youtube bueno si chicos estoy aquí como una ocasión así como del lado puro de la fuerza chico ahora sí antes de empezar el vídeo quiero agradecer a todas las personas que a las 45 personas que somos el día de hoy han apoyado los vídeos o los directos anteriores y que se han suscrito al canal de verdad muchas gracias quiero aclarar que yo estos vídeos nunca los he visto yo era el típico cuando chico que que le dice no lleve esta web y sea no no yo no veo nada que yo no yo 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 a mí no me metan en huevadas si es que nos asustamos aunque sea una vez en el vídeo que me acostumbro a mirar para allá porque la cámara estaba ya pero yo me vino para allá se me asusta que sea una vez en un vídeo yo me voy a comer al final del vídeo un eje completo vamos a ver que sale un lago un lago en el cual uno se baña literalmente con una tipa pescando haciendo nada por la vida mire qué hermoso sonido que mierda hace un comercial aquí así con chetumare una playa una bahía y la hoy qué hermoso mira 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 cómo lo coquetea quieres mi agujero me voy a morir en este momento me va a dar un ataque del que te digo que me cago en toda la silla weón es que todo es con una pradera es todo todo es todo hermoso weón es beautiful que quieres que te diga estaba viendo si estaba el volumen al cien por ciento weón el todo pedazo de mierda es el mismo gargula es el típico del señor de los anillos weón o cualquier weón y yo te quiero comer otro lugar cerca de la playa weón es que no se le ocurre nada más estos pedazos de brutos o sea es con esa típica canción porno y el pico el pico el típico weón el mismo no sé si han callado pero todavía les ponen esa como canción porno mira y desnudando a la mujer preparándola para el acto sexual hoy es que no no sé no no sé si soy yo la weonao o soy una weonao es que es todo igual es todo igual en la típica la playa la playita la playita en la cual el típico weonao que va corriendo solo en la playa que no hay nada ya no hay nada imbécil no hay esto es japonés conchito madre aquí se puso el rígido no weón no 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 por favor qué que te va a salir la del aro conchito marina del aro está viste la del aro qué qué pasa toca la puerta invítala invítala no 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 sé no sé no sé qué es lo que es oriental occidental y como les dije en el vídeo al principio vamos a comer el ajo de la verdaaaaaad 1 la gracias por quedarse por vieron ver mi sufrimiento del sufrimiento tosco que voy a sufrir ahora y eso no sé qué estoy haciendo bueno dah ahí está el ají el ají conchito madre y un ajo aquí a que está el ajo laono de a cuenta de uno Pa' que venga, dos Y Tres Un manjar con chino madre Esta hueá está más picante que la cresta A mí lo voy a comer A mí lo voy a comer Bueno cabros Ojalá le haya gustado el video Sé que no es un video así como Muy No traje agua por la puta Sé que no es un video muy profesional Muy, muy, muy Muy categoría divina Pero bueno, de algo se aprende Y de algo se está avanzando en esta hueá Y eso pues cabros Muchas gracias por estar viendo el video La gente que comparte el video Va a salir al final del próximo video O sea, como comentario O sea, ustedes callan Bueno, si todos los buenos les hacen Yo quiero ser original Pero no puedo ser Porque en esta hueá Todo está ocupado Y eso pues Me gustaría que dejaran en los comentarios Si es que Si es que es la paja De 5 segundos De que les gustaría que fuera El próximo video Reaccionando a que A algún tipo de juego Y eso pues cabros Muchas gracias por Y eso Muchas gracias Nos vemos Hasta un próximo video Chao, chao ¿Dónde está la puta?